Vale, pues esto en principio debería estar enviando ya datos Así que... Muy buenas a todos los que estáis conectándoos o viendo esto luego en diferido Bienvenidos a un directo más de Malaguer Games En el que hoy voy a intentar hacer un poco un tutorial de pintura Y lo digo entre comillas porque ya os lo digo más de una vez Que yo no soy profesor de pintura Yo no... bueno, lo que sé lo voy aprendiendo sobre la marcha ¿Vale? Poquito a poco Y bueno, luego voy a intentar explicarlo a mi modo Muy buenas Zetanes, que ya veo que se está conectando aquí la gente Esto, ayer enchufé mi compresor No es el compresor nuevo El que me pillé hace unos meses y que todavía no he abierto ¿Vale? Tengo que hacerle el unboxing Y tengo que empezar a probarlo a ver si funciona Si lo que hice fue conectar el anterior Que ya haré pues... Bueno, ya haré varios tutoriales, intentaré grabar varias cosas antes de jubilarlo Definitivamente Y nada, le pegué unas cuantas capas base al Dregnaut Redemptor este Del Conquest ¿Vale? El cual pues magneticé Para ponerle también esto que me lo regalaron Que es un cañón de plasma de impresión 3D ¿Vale? Y entonces ya va el tío pues... Perfecto para la guerra Va armado en condiciones Incluso lo puedo usar En alguna que otra partida de proxy De Leviathan Con dos armas especiales Hasta que me pille Uno o varios Leviathan Para jugar con ellos Etcétera O sea que... Tiene mucho juego Y la idea Que por cierto se me ha olvidado sacarlo Aquí está La idea principal es que Me habéis pedido muchos El cómo se hacen Pues la mano alza de más Los iconografías O simbolitos O números Y demás historias Pues enseñaros desde un Inútil integral Como soy yo Que no tengo casi ni pulso Para enseñaros cómo se hacen estas cosas Y que queden bonitas ¿Vale? Obviamente se ve mejor en los rinos La única ventaja que tengo con esto Es que puedo hacerle que sea el primo de zumosol Porque lo he magnetizado Con la misma polaridad Perdón, o sea que... Se puede hacer aquí este Pues... Yo que sé Si hubiera aquí otro imán Dentro de esta hombrera Pues ya sería aquí El Mega Armor Podría ser un Dregnaut Orko Perfectamente Pero bueno Ya, coñas aparte Obviamente podéis ver la diferencia Entre uno y el otro Y es que este está Bastante acabado Daños de batalla y demás historias Este parece que está recién salido De la fábrica ¿Vale? No lo he hecho mucho Ha sido trabajo de aerografía Un poco de pegarle con Tintas Intensive De Greenstaff Wall Y luego con las contras encima Para que me haga esos Esos diferentes degradados ¿Por qué? Porque a mí me da igual Que esto se... No me importan los bollos Por decirlo así Porque los voy a... Los voy a detallar luego Con daños de batalla y demás O sea que me interesa Marcar diferentes pautas De volumen de pintura Porque así puedo meterle yo Pues tarpazos y demás historias ¿Vale? El vídeo de hoy Pues el vídeo de hoy Vamos a intentar por ejemplo Hacer símbolos En este caso Pues iconografía De devolores de mundos O números ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque El Conquest No viene con... No viene con... Iba a decir pegatinas No viene con esto ¿Cómo se llama? Calcomanías No viene con transfers Muy buenos días Muy buenos días A todos los que vais entrando Por favor Como siempre os invito A que si os gusta Todo lo que estamos viendo Pues que le deis A compartir estos vídeos Voy a intentar hacerlo rápido Porque a la una Me gustaría desconectar Ya que uno que... Uno que yo me sé O sea yo Tengo que ir a trabajar Yo sé que no todos Pues tenéis Por ejemplo Pues Las chapas de Forge of Wall Porque esto son... Esto es metal ¿Vale? Para doblarlo Y pegarlo donde sea Eh... O iconografía antigua Del caos Como tengo aquí O de los lobos espaciales Transfers Estos son pegatinas Para pegar a la pared De... Ambos de la noche Que yo creo que... Digo de los portadores de la palabra Que yo creo que Las voy a pegar sobre alguna taza Y si no me equivoco Estas son las nuevas Estas son las nuevas Que vienen en las cajas del caos Que no están nada No están nada mal Como podéis ver Los que sobran Los que faltan Perdón Son los de los de varios mundos Aquí tengo una entera ¿Vale? Y si que es verdad Que podría intentar Pegarle las transfers De los de varios mundos Y a correr Pero no quedarían Estos son como de los nuevos No quedarían Como los antiguos Que molan Tenemos también Las transfers De... Eh... Juegos de regía de oros O... Tereo de dark imperium Ah, ya se me ha ido aquí El balance de blancos Esto ha empezado aquí A vibrar Bueno ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Eh... No, las pegatinas Bueno, no son pegatinas Son calcomanías Por decirlo así Eh... Eh... Y no quedan mal Si sabes hacerlo Lo que pasa es que es Echar un montón de productos Si quieras que no Pues... Eh... Fotograbados Bueno, pues fotograbados Yo en inglés Transfers Ya voy a hacer puñetas Transfers sí ¿Qué voy a hacer? Pues voy a intentar hacerlo La mano alzada Eh... Hay que hacerle mucho daño y batalla a esto Hay que hacerle un montón de cosas Pero bueno Podemos practicar Saludos a los que estéis viendo esto por Twitch Que seguro que se ve mucho mejor que por YouTube O eso es lo que afirman más de uno Yo siempre digo que en una tele de 4K Se ve mejor que en una televisión LCD ¿Para qué vamos a engañarnos? Entonces ya hay sobregustos ¡Au! Los colores Me acabo de meter un porrazo de tres paneles Así que voy a disfrutar del café Y vamos a ver cómo hacemos esto Eh... Yo creo que lo primero sería empezar por El emblema El emblema de los devuelves de mundos Por ejemplo Vamos a ver ¿Esto se saca? Sí Perfecto Mira más facilidad Es que esto imposible Ahora a ver si me hago un Me invento un Roy Eh... Yo supongo que esto No voy a poder Engancharlo O sí Porque esto tiene un pinganillo Mira por dónde Lo vamos a poder tener enganchado ahí Vale Y así Yo tengo facilidad de De agarre Y vosotros podéis verlo En vista cenital Voy a usar un poco Un pincel de detalle De acuerdo Que... Bueno Detalle A ver Que este de los antiguos Es un... ¿Qué es? Un file layer Un detail brush Por cierto He estado mirando horarios Y puede que el sorteo De... De la... De la mega caja Lo hagamos el 28-28 No el 27 Por la noche Madrugada el 28 ¿Vale? Lo digo porque El día siguiente estoy de guardia En mi casa Si no me llaman a trabajar Pues estaré todo el día Por ahí con el enano Y luego por la noche Soy todo vuestro Pero el día anterior Eh... Creo que... Llegaré sobre las... Once y pico de la noche Así que todo depende Si estoy reventado o no Para ayudaros Feliz navidad a todos Feliz navidad A los que no tenéis que trabajar hoy Fantásticos días para vosotros Y yo ya lo digo Estoy haciendo Algo de pintura express Para vosotros Porque me tengo que ir a trabajar Y lo que quería grabar No lo voy a poder grabar Bueno Paleta húmeda Ahí Con papel Ya sabéis Papel de... De horno Muy bonito Muy bonito Y vamos a ver Bueno Eh... Yo viendo tutoriales a la gente Hay gente que lo que te hace Es con un lápiz ¿Vale? Pues te lo... Lo dibuja a mano alzada Y luego Pues el grafito Al cubrirlo con la pintura Pues se va ¿De acuerdo? Hay gente que lo que te hace Es que tiene pues la transfer hecha En papel de cebolla No es este Sino papel de cebolla Y... Eh... Pues... Como si fuera... Como si fuera un tatuaje ¿Vale? Le echas un poco Coges el papel de cebolla Lo repasas sobre una superficie De tinta Lo pones encima Y se queda la marca Y luego lo repasas O hay gente que directamente Se sabe las medidas Se hace puntos de control Y lo pinta Aquí sí que hay que decir Que lo que hay que hacer Es tener la pintura Muy diluida Perdón Y... Eh... Pues tener un poco de pulso O si no Usar los trucos De apoyo de dedos Yo voy a enseñar Los trucos de apoyo de dedos Porque yo no tengo pulso O no creo que tenga pulso Veremos a ver Vale Eh... Podemos hacer dos cosas Obviamente es más sencillo Tapar Las luces con Con sombras Quiero decir Es más sencillo Tapar El... Este... ¿Cómo se llama? El blanco con negro O una pintura clara Con una pintura oscura ¿De acuerdo? Así que Por ejemplo Vamos a usar La... Marcar con una patada Mira Un matasello Exacto Vamos a usar Por ejemplo La pintura Edge La de... El rojo ¿Vale? Que queréis que no es una pintura Que en teoría Las propiedades que tiene Es que está muy diluida Pero... Eh... Tiene más consistencia Que el... Este... ¿Cómo se llama? Que las tintas ¿Vale? Y vamos a intentar Eh... Marcar Pues lo que sería Mmm... Las zonas de control Ya sabéis Voy a hacerlo en un papel En un papel No en un napkin Porque como lo pinta En un napkin Se va Bueno pues toma Publicidad Venga este mismo Este papel de publicidad Ya sabéis que el símbolo De los valores de mundos Pues suele ser Un círculo ¿Vale? Entonces Estoy haciéndolo sobre el papel Pero más o menos Es lo que vamos a hacer Sobre... Sobre la miniatura ¿Vale? Marcamos Y básicamente El... El símbolo O la simbología Por cierto Voy a colocármela aquí al lado Para acordarme bien Cómo se pintan pequeñito Eh... La simbología Pues serían Como unas fauces ¿Vale? Luego ya Si quieres hacer fauces pequeñas Si te caben Y... Las salidas Ya... Depende de lo caótico Que quieras hacer el símbolo Pues puedes hacerlo En la estrella de ocho puntas Por ejemplo Si quieres hacer la estrella de ocho puntas Puedes hacerlo así En este caso Simbología del caos Hacia adentro Hacia afuera En el caso De bolas de mundos Como hemos visto La... Más es más sencillo Que me coja aquí la transfer Hay otras Que las pintan Eh... Pintas en la esfera Por decirlo así Hacemos unos trazos ¿Vale? Y los dientes Comiéndose la esfera Que también hemos visto este símbolo Este símbolo es más caótico Más... Eh... De ahora Yo siempre digo Que yo no sé pintar ¿Vale? Pero con un boli Sé hacer cosas Bien, entonces Esto es muy parecido Saludos a todos los que estáis Entonces ya Entre estas dos opciones Por ejemplo Pues ya podemos hacer Diferentes combinaciones Podemos hacer las coronas Y esto A ver, estoy haciendo Para los de bolas de mundos Pero para el caos Sería lo mismo ¿Vale? Una semicorona Por ejemplo Como está En... En este de aquí ¿Vale? Esta es Pintada así Pues dices Bueno, para los de bolas de mundos Pero si la pintas Para... De otra manera Pues es para el... Para el caos Si quieres hacer Semicorona En ocho puntas Y hacia adentro también Se pueden hacer Y luego esto Se puede pintar Y retocar Y como estoy pintando Con una pintura muy diluida ¿Vale? Pues obviamente Si te pasas Lo puedes rellenar Haciéndole sombras Haciéndole luces Etcétera Etcétera Bueno, pues este es el concepto Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Pues seguramente aquí Lo que vamos a hacer es este símbolo Que está... Este símbolo de aquí Que no se ve No se ve por cierto Casi Está muy chulo Por cierto Hay un tutorial De pintura mano alzada Si os metéis en el canal De las Freak Wars Lo subieron ¿Vale? De un italiano Del ganador del Crystal Brush O de... El equipo del ganador Del Crystal Brush Porque no sé si fue ese O el otro ¿Vale? Pero hicieron un tutorial Muy bueno Lo que pasa es que La desgracia es que Está... La charla está en inglés Luego Hasta que no se juntan Hasta que no les dice a todo el mundo Venga, acercados, acercados Es cuando se ve bien ¿Vale? La explicación que hace Pero bueno Es un italiano hablando inglés Se entiende bastante bien No es... No es un británico Londinense Con acento cerrado En fin Yo creo que se aprende Se entiende bastante bien Vale ¿Qué vamos a hacer aquí? Pues ya hemos dicho Que vamos a intentar hacer El círculo ¿Vale? Entonces Voy a marcar Algunos puntillos Para guiarme Vamos a ver Por ahí sería el círculo Y las cuchillas Serían por aquí Entonces El círculo Voy a intentar hacerlo En verde No Y las fauces En rojo A ver esto Que no se mueva Que la liamos Estoy Como veis Estoy posando un poquito La punta del pincel Sin apretar demasiado Hasta que se Simplemente Se grave Ahora mismo sería Como si estuviera Marcando con tizo Una tela ¿Vale? No sé si alguno de vosotros Habrá hecho alguna vez O habrá visto alguna vez Como se hacen los patrones De costura Pero se hace con Una pastilla de jabón Entonces Ahora mismo lo que estoy haciendo Básicamente sería lo mismo Estoy Pasando una pastilla de jabón Para marcar el recorrido Y con un poco de suerte Estos serán Detalles finales De luces Por ejemplo Si pintáis orcos ¿Vale? Y queréis hacer fauces Pues esto es una buena forma De hacerlo Bueno ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis ahí Las locaciones? Dejad un pedazo de like Compartid Suscribíos Ya sabéis Todas esas cosas Hoy nadie puede decir Que estoy Enrollándome con las persianas Porque Os estoy enseñando Pues Esto de golpe Y sin cortes Ni nada Si tenéis alguna pregunta Por favor Y dejándola Por ahí por los comentarios Intentaré leerlo A ver Voy a estirarme Ahí El chat Encima De las pinturas Para leeros Mientras pinto A ver Ahí Saludos a los que Estoy viendo ahora mismo Edgar Delgado Mr. White Píxeles del sur ¿Qué pasa? ¿Hay píxeles del norte? Pregunto Es mi duda Voy a saco Porque a la una Tengo que desconectar Que tengo que prepararme comida Cena Comer E irme Que tengo que llevar a gente Y traerla de vuelta De Amsterdam Y mañana Tengo que irme a Marsella Pasado Con un poco de suerte Estoy de guardia Y hacemos el reto pintura No El reto pintura Bueno No sé si haremos el reto pintura Pero Ah Fue un proyecto El reto el gaming ¿Vale? Vale Vale De acuerdo Vale Pues esto por aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es intentar Pintar El resto De detalles ¿Vale? Vamos a coger un poco El mefisto en red Bien diluido En agua Para ir Dándolo oscuro a esto Y esto que no se suelte Ahora Hoy día se va a llamar Lectura del sur ¿Vale? Vale Pues nada Vamos a colorear Vamos a engañarnos Vamos a colorear esto Está muy diluida esta base Muy muy diluida Como no tenga cuidado Me voy a cargar la pintura Si lo que queréis luego Es hacer efecto Efecto de profundidad Ahora habrá que coger Un oscuro Habrá que darle caña Qué fácil es pintar Coz azorcaz ¿Verdad que sí? Vale Pues esto hay que dejarlo secar Un momentito Mientras podemos ir haciendo Daños de batalla Si queréis Aquí en el En el brazo O en la otra hombrera Mira vamos a aprovechar Vamos a aprovechar Que tengo la misma hombrera Y podemos empezar A hacer un poco De daño de batalla Ahí Así aprovechamos El negro Ahora A la paleta húmeda Una gotita de agua Madre mía Madre mía No puedo creer Que me quede Me falte luz Ahí Que me meto aquí dentro Me meto aquí dentro Se me va el micrófono Se me va todo Juega Me agacho Me pongo a hablar De las miniaturas El hombre Que susurraba Las minis Eso va a ser yo Goma de borrar También Lo que pasa es que El este Como se llama Se usa más el jabón De manos Porque como normalmente Lavan las prendas Se va Vamos Si usa el jabón Pues también O sea Si usa goma de borrar Pues también se va la va Se va Me va Me va Vale ¿Sabéis lo único Que me gusta de esta cámara? Que queda mejor en cámara De lo que queda en realidad Jejeje Ay Es justo lo contrario Del señor Peña Vale Obviamente Este rojo Pintado sobre un azul Pues está súper apagado O sea Hay que darle capas Hay que darle luces Hay que darle un montón de cosas Pero bueno Exacto Hay muchas técnicas La cosa es Pillar la que más te guste O la que más adapte a tu forma De pintar En mi caso Como pinto diluido Y normalmente Pues voy un poco Como a semipunteados Muy parecido a lo que hace Roy Y demás Pues esta técnica Se me aplica bastante bien Porque Puedo intentar corregir Todos los desastres Todos los desastres de pintura Que hago No hay un Mephisto No hay dos Está pintando ya el segundo El primero ya lo ha entregado El segundo Si te metes en su cuenta de Instagram Está poniendo el segundo Como se pinta paso a paso Y creo que ya tienen Encargado otros dos O sea que Está ahí el tío Que no para Vale Este es un rojo Pero es el siguiente El El Evil Sun Scarlet Y lo que voy a hacer es Iluminar Casi todo Voy a hacer el esquema de pintura De Warsaw Vale El de 75 50 25 Una cosa así El viejo 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 Que vaya la luz A los dientes Con un poco de suerte Vamos caña A ver quien está por aquí Alberto de la fuente Comentado en tu post de Patreon Voto por Aso Sigma Yo quiero la Battle Force La Battle Force de Aso Sigma Para Enero Vale pues se apunta Lo que pasa es que De momento está ganando por goleada Battle Force de De Navidades Más Star Collection Así que Veremos a ver Cómo acaba la cosa Veremos a ver Cómo acaba la cosa Ya sabéis El 27 Es el último día Para Meteros aquí Al A la megacesta Navidad De Diciembre Me voy a cansar de repetirlo Por cierto Si estás en Patreon Y estás viendo este vídeo Revísate otra vez La normativa ¿Vale? Porque hay mucha gente Que está dentro del Patreon Y que no sé Si quieren O no quieren Participar En la cesta Porque los que están Participando Por ejemplo Pues con el Mortal Rems O con el O con el Conquest A secas ¿Vale? Hay una nota muy clara Que te dice Que si quieres entrar En lo siguiente En el sorteo Otro Pues por ser veterano Tienes una oferta especial Una cosa guay Que a lo mejor Te suben Pues Un dólar Dos dólares Pero tienes que meterte Si no cambias El precio O el coste Pues no se te incluye Y ayer estuve haciendo La lista De los participantes Y de los 64 Que estáis ahora mismo En Patreon Los 63 Hay Por lo menos Veintipico Treinta Que no participan En el sorteo Porque no han movido No han cambiado nada Así que La caja Que sacaron ayer ¿De cuál? ¿Qué caja? La de Eso Sigmar No tengo ni idea El precio que va a costar No lo sé todavía Pero vamos Supongo que como mínimo Como mínimo Como mínimo Saldrá como festín de huesos Ya sabéis Como es Hueso Si estamos hablando De la caja De venganza oscura Son 110 euros Que a ese precio No sé cuántas Se van a vender Sinceramente Los Románticos A lo mejor La compran Pero luego No sé yo Si Y lo de 22,50 Los personajes De plomo Te lo van a decir Que es que son vintage Que son de segunda generación Que es para románticos Precio romántico Como digo yo Pues bueno No es que te lo compre Pero todavía te podría admitir La excusa De ese precio Pero la caja De venganza oscura Sin ser caja Sin venir con el reglamento Ni nada A 110 euros Me parece un poquito Subirse a la par Por mucho Que la mitad de una caja Valga 60 paus ¿Sabéis lo que va a significar eso? Pues que todos los que tienen Partes de venganza oscura A la venta en Ebay Se van a subir a la par Se van a subir los precios Y cuando vean que se comen los mocos Porque nadie lo compra Volverán a bajarlos O Lo van a comprar como locos Lo van a comprar como locos Porque como luego no En teoría no se va a vender más En teoría Y digo en teoría Pues Vale Vamos a hacer un poco de Antonio Peña Y vamos a mezclar aquí una Una parte salmón Como dice él He mezclado el Edge Highlight Con el Level Sun Scarlet Creo que es el que estoy pintando ahora mismo Claro Me ha salido aquí un rosa Sí salmón Pero que Que pega bastante Y podemos hacer aquí Pues más mano alzada ¿Qué conseguimos con la mano alzada esta? Con diferentes luces Pues darle más volumen Que es lo que estamos buscando Dar más volumen A estos piños Piños comedores de planetas Que son los devoradores de mundos Y ya si fuera Antonio Peña Pues diría Bueno a esto le echáis un flúor de Creo que es el de El de Él echa Él echa el de Escalas en 35 Pero como yo no tengo ese flúor Bueno como no tengo ningún flúor ¿Para qué vamos a engañarnos? Pues Se va a quedar así Como mucho le puedo echar El rojo de Green Staff Wall O el Glaze Le puedo echar el Glaze rojo ¿Vale? Para darle Para darle más Más tono Ahora vamos a ver Vamos a ponerte el bracito Guapo Armado ¡Ya estoy armado para la guerra señor! Vale ¡Hala! Se nos van cayendo aquí los misiles A ver ¿Le queda bien o le queda pequeñito? Este misil le queda pequeñito ¿Sí? Vale Vamos a ponerle aquí El Garling gordo Ya con esto se nota de quién es ¿No? Se nota que es mío Lo tengo pronto Mr. Weathering Es una locura Y rápido Tinta cerrable Lo compré en su día Y no me deshice de nada Así que Taca ta Vale perfecto Bueno os habéis quedado Más o menos con la idea En caso de que queráis hacer números A ver Yo es que O sea Puedo sacar los rinos Y enseñaros Porque esto Bueno Esto es aprender sobre la práctica ¿Vale? Obviamente Estos son de los primeros que hice Practicando en Obreras de Maris Espaciales Y en este que es pequeñito Y los rinos los tengo más Los rinos los tengo más Curraos ¿Qué es lo bueno que tiene? ¿Qué es lo bueno que tiene? El hacer Weathering El hacer efectos de batalla Y demás historias Cuando haces como yo Que pintas un poco rápido Y en este caso Pues estos son Golpes de aerógrafo De subidas de marrones A blancos Pasando por una mezcla Y luego echarle aquí Por ejemplo esto de aquí Que veis así Super texturizado y demás Pues básicamente son Mojones de pintura Entre escupitajos Del aerógrafo blanco Que Cuando el señor blanco Decide atascarse Y de repente Te sale muy líquido ¿Vale? Pues te mete Te mete golpes Entonces tienes que tener Muchísimo cuidado Cuando pintas con blancos Y Luego esto Pues que le hice Le eché El azul de Greenstaff World La tinta ¿Vale? Con lo cual lo entinté en todo Pero como me quedó aquí Posos Pues intenté Repasarlo Mojotándolo con agua Repasándolo ¿Vale? Hacia arriba Y se quedó difuminado ¿Qué hizo después? Le añadí el Gilliman Blue Contrast Y se me ha quedado así Con estos Con estos Con estos golpes De textura Que básicamente Son puntos En los que han secado Antes O puntos En los que han secado Después Y dices Joder Esto Acaba de arruinarme El pintado de blindaje Bueno También es que Lo apliqué con este pincel Es que soy muy Yo soy muy Muy inteligente Bueno Con este no Con el de Conquest Tenía que haberlo aplicado Con una brocha Grande Plana Para haber abarcado Todo Y hacer una pintura Uniforme Pero me daba igual ¿Por qué me daba igual? Porque Ahora puedo hacerle Daños de batalla Sin ningún problema Y que quede bonito Que quede majo Yo lo que no sé Es como va La La Esta ¿Cómo se llama? Aquí yo no sé Si podemos Poner un número Ponemos un número O algo O no Los números Los ponemos aquí ¿No? Adelante En el En el peto Aquí que podemos hacer ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? A ver ¿Qué le hacemos a esto aquí? Venga A ver Os dejo elegir A ver ¿Qué os ocurre? ¿Qué le podemos hacer ahí? Pero a ver No me digáis Sorteradas O sea Algo que quede bonito ¿Vale? Yo mientras voy a intentar Modificar Golpes de batalla Total Luego puedo pintar encima Por ejemplo Aquí Vamos a hacerle un golpe Ahí otro golpe Aquí otro golpe A ver Voto por el número 9 Ya pero No sé ¿Van a quedar Bien un número En la En la Hombrera? Ahora mismo Parece que estoy en chapa y pintura Marcando bollos Marcando bolladuras Para echar La pasta ¿Queréis que le pongamos Un número En lugar de Un emblema Un símbolo O algo? Probaste pintar con negro Encima De color que quieras Una vez seco Coger un cepillo De dientes Con un poco de alcohol Y rascar No ¿Sabes lo que pasa? Que El problema es que Directamente he pintado Sobre el azul Plástico Entonces como le pegue Un rascado Me va a saltar El azul Me va a saltar otra vez El azul Ultramarine Y no No me apetece No me apetece Sinceramente Vale Vamos a coger un poquito El marrón Para hacer La marca del bollo Oxidado Dejamos un poquito Del negro Rodeamos Un emblema Con daños De batalla Vale El problema con daños De batalla Y ahora Usamos el mismo Una mezcla De todos Uy ¿Qué ha pasado ahí? Vale Las iluminaciones De óxido No me lo elegí El nombre El 12 Vale Podemos hacer el 12 Y Y hacerle daños De batalla A ese 12 Vamos a darle un poco De volumen A esta Vale Así del 12 Y hacemos daños De batalla Vale El signo de corna Bajo el número A ver Tenemos aquí Este Si aquí hacemos El 12 A ver Lo voy a hacer con agua Si hacemos el 12 Quedaría algo así El símbolo de corna El símbolo de corna El símbolo de corna En rojo oscuro Sobre el número Sobre el blanco El número de legión Joder Tú David Tú pides Demasias cosas Tú pides Demasias cosas Para 5 minutos Que es lo que me queda Directo No Vamos a hacer Yo creo que lo mejor Puedes hacer el símbolo El número de legión Y luego Preparar los daños de batalla O sea que sería La X así Y esto Nació pa' matar Eso se lo voy a poner Arturo Eso se lo voy a poner El emblema Aquí Por ahí Le voy a poner Nació pa' matar Ahí en el Aquí Born to kill A ver si me cabe Voy a tener que hacer Muy pequeñito Vale Pues vamos a ir A lo básico El color más claro Que vamos a usar Es el blanco Vamos a hacer diluido A ver que me salga Me salga la primera Porque si no Vamos a liar Y ahora ya Pues ensanchar Perfilar Ya sabéis Vamos por fascículos Como el Conquest Siento que acabo De coger el último Tengo que grabar Los tres últimos Odio Los periodos vacacionales Porque me cortan Todo el ritmo Pues me queda poco Me queda poco Kilian Muy buenos a todos Los que estéis en el directo Ay que no me ha salido Ay que no me ha salido Un palito recto Ay que no me ha salido Un palito Bueno Pues nada Alguien diría Que esto mejor hacerlo En gris Y luego Iluminarlo Estoy completamente Estoy completamente de acuerdo Estoy completamente de acuerdo Vale Vale Decimos segunda legión Los perros Los perros de la guerra Los cazadores del emperador Los warhounds Con su nueva adquisición En el 2020 Los saco a pasear Ya tengo más o menos pensada la campaña Para jugarlos en casa Si no no Si desgaste se le puede hacer De hecho De hecho le vamos a hacer desgaste ahora mismo A ver Venga gente Hay 20 Obligatoriamente tengo que chapar Por el simple hecho De que me tengo que ir A trabajar Me pega petardazos el directo O es mi móvil el que ha pegado petardazos Vale Vamos Si le hago así Si Y ahí Vale Vamos a hacer una línea azul Esto es azul Con gris Bien ¿Con qué? Porque ahora lo voy a coger Golpe Golpe Barrido Barrido Vale Y iluminación Ahora Zarpazo y en estiler ¿Qué más? Vamos a ponerle aquí más Un minuto debajo Agujeros Agujeros Ahí ¡Vamos! 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 ay que se me ha secado ay que se me ha secado me cachis listo pues no le queda ni nada al cuerpo escombro este va a ser cuerpo escombro pero bueno mira por lo menos ya como dice Arturo ya el nació para matar ya lo lleva ahora solo me queda pues todo el chasis delantero darle un poquito de amor y cariño con la esponja y poner aquí seguramente algún que otro numerito lo que pasa es que yo creo que voy a tirar de voy a tirar de los de calcomanías si están ahí también voy a ver fotos porque es que lo he pintado así porque si de guays y no y no he visto como están puestas las calcomanías en los modelos y demás pintados por workshop me los voy a mirar con tiempo con cariño para hacerlos pero bueno esto fue ayer pues unas dos horas así de tranquis grabé algo lo que pasa es que no creo que sea un material como para hacer un vídeo de él porque es que es yo pintando más blanco tampoco es nada del otro mundo entonces pues no sé si habrá algo seguramente haré vídeos pues para no sé cosas interesantes a lo mejor para todos vosotros como como hacer fácilmente efectos de pues eso de o jean chimenea y demás sin usar pigmentaciones ni nada o como luego incrementarlo con pigmentaciones no sé es que el nene está aquí pues pintándose para que vamos a engañarnos lo que pasa es que le queda todavía muchísimo pero bueno oye ya está por lo menos sale sale bien en las fotos ¿no? ya sale ya lo puedo sacar de la cueva y llevarlo a jugar hay cosas que hacer pero bueno si lo imanté porque es que no tenía más solo pillé uno entonces como solo pillé uno pues dije bueno pues lo imanto y por lo menos y me regalaron esto pues lo he pintado y está chulo está molón eso sí pesa un huevo le he puesto imanes de los baratos entre teoría de que no son muy muy potentes y se nota pues que empieza a bailar vídeos de cómo imantar o cómo bueno hice un vídeo el otro día de cómo imantar o lo hice en el directo mientras estaba imantando efectos de energía en el blaster vale me lo pensaré para enseñaroslo bueno os voy a enseñar la versión fácil la versión rápida ¿vale? lo haré lo haré lo haré lo haré vale me detengo aquí gente muchísimas gracias por estar ahí espero que haya sido interesante déjanos un pedazo de like compartid suscribíos ya veo que hay gente que se ha hecho dude me temo que eso te lo ha bloqueado el chat no puedes poner esa palabrita que salta automáticamente nos vemos nos vemos en otra ¿vale gente? gracias por todo y que paséis un buen día yo me toca ir a trabajar y luego con suerte intento grabar alguna cosilla para que mañana también tengáis material hasta otra pasad una buena buena tarde y a la noche pues ya veremos vamos a ver si vemos algo chaito ahí os dejo este colega ha quedado bonito ha quedado chulo chao